Bueno, gracias y hablemos ahora del amor en tiempos del COVID. La pandemia no ha logrado frenar los juramentos de amor eterno en el país, pero sí ha cambiado radicalmente la forma de celebrarlos. Conocemos una boda realizada en una notaría y acá está la historia. La pandemia cambió la vida como la conocíamos y este es uno de esos ejemplos, las bodas que por estos días se olvidan de la pompa y las grandes ceremonias para darle paso a la sobriedad, a nuevos atuendos y a la tecnología para que los novios reciban los últimos consejos de sus padres y los invitados participen de la ceremonia de una forma particular. Es una ceremonia bien atípica, pero sé que ustedes están acompañándonos y les agradecemos de corazón a todos, todos los que están acá son importantes para nosotros y miren cómo es Dios del lindo y especial que ahora estábamos a salir en noticias. Pero la promesa es que cada uno de ustedes nos va a acompañar en esa travesía y vamos a celebrar el amor. Un amor que esta vez se celebró con tapabocas, medidas de bioseguridad, con invitados en el teléfono y con un notario conservando los protocolos de bioseguridad. Los contrayentes igualmente declaran que a partir de la fecha se consideran unidos en matrimonio y aceptan los derechos y obligaciones que tal acto trae consigo de conformidad con los preceptos establecidos en la ley. La soledad no apuró la ceremonia y como es tradición hubo espacio para los consejos. De la mano podrán conseguir cosas fantásticas, así que apóyense, respétense mucho, ámense. Ya casados, Paula Juliana y Cristian señalan que su amor y su unión era una determinación tomada. Hoy en los tiempos de coronavirus es algo raro y con nuestra familia en internet, a través de videollamadas, es algo atípico pero no importa. Paula Daniela y Cristian David se convirtieron en otro ejemplo de amor en medio de la incertidumbre. Menos cogerte una mierda. Yo creo que me la ponga. No.